hola birdies bienvenidos un día más aquí al canal y esta vez con una mod review tenemos un mod principal que va a ser el más heavy yo supongo que es el que más os va a gustar pero después os traigo también dos mods más pequeñitos pues que también me gustaron mucho y dije no puedo hacer un vídeo solamente de eso porque es una chorrada así que los he metido los tres juntos dentro del vídeo yo espero que os guste ya sabéis yo al final creo que mi carpeta va a reventar de moch porque es que tenemos ya tantos pero bueno este como ya veis aquí en pantalla va sobre ancianos y es bueno como ya dije el otro día sobre el maxis modley que decíamos que bueno los ancianos no tienen nada son aburridos son iguales que los niños que van al colegio hacen deberes dormir por los ancianos lo mismo es dormir ver la tele comer ir al lavabo y poco más y esperar a que llegue el día de la parca así que hemos traído un mod pues que no sé que hagamos que su jugabilidad pues sea mucho mejor y bueno tenemos aquí a sus dos nietas una de sexta que está aquí embobada viendo la tele y es que como ya veis vamos a hacer la que venga aquí uy esta chachi piruli la tía vale entonces tenemos aquí por lo que sean más interacciones por ejemplo puede preguntar los abuelos porque la regla en el teléfono ya sabéis una de las cosas pues que normalmente pasa en la vida y es que pues bueno a veces pasa con los padres que dicen a ver que no me va el whatsapp pues lo mismo aquí te está diciendo la abuela oye esta aplicación cómo funciona porque se me ha escacharrado y no me funciona y la nieta le ha dicho así eso es súper fácil el único problema como ya habéis visto la niña no sabéis fijado le vamos a dar otra vez la niña ha hecho como que se ha estirado las piernas ya sabéis cosas de los mods porque claro la abuela la toma pues como si fuera una adulta y tal y es una cosa diferente ahora va a ser el abuelo el que se lo pida y ya veréis cómo hace ese movimiento primero viene el abrazo que eso es lo que más me gusta a mí a ver dónde se lo vas a pedir wow el diario es súper molón va con la camiseta de boxy me encanta tío vale tiene ahí también a su hermana pequeña que la está liando bastante pero veis ya le han crecido las piernas ha hecho como más alargada pues para el hecho de que le pregunte por el tema del móvil y ahora es cuando otra vez cuando acaba la interacción es como que baja pero bueno birdis es una cosa más que mola que más cositas tenemos a ver amistoso son bueno todas las interacciones estas que ponen aquí como un símbolo de abuelete y pone anda pone bueno hablar sobre los viejos tiempos en plan quejándose que más cosas tenemos vamos a experimentarlo todo de verdad wala dale un consejo de la vida wow vale tenemos más tenemos más a ver las quiero ver todas por favor que más anda un cotilleo sobre los hijos de los vecinos seguro que es el niño va a la misma clase que ella o sea que seguro que hablarán de algo de en plan cotilleo cotilleo que más hablar historias sobre los viejos tiempos ya es súper guay todas las interacciones que tiene y creo que ya no tiene nada más no ya no tiene nada más bueno es como que se ponen a hablar normal me encanta es como que la relación de nieto y abuelo es como que sube es súper guay me encanta bueno también he leído en las instrucciones del mod que depende de cómo sea pues bueno el abuelo porque si es familiar pues bueno puede hacer interacciones en plan bueno arrinconarse con el nieto dale asimimos y tal pero si es irracible como es este sim está todo el rato quejándose así que todas estas son cosas que bueno se van a ir experimentando porque también el creador de mod no nos han querido dar muchas pistas sobre otras interacciones que hay porque dice que si no pues no va a ser divertido y quiere pues que las vayamos descubriendo nosotros otra de las cosas que hay anda mira o sea que guay mira le pone aquí dar las gracias por arreglar el teléfono dice estas nuevas tecnologías son muy o sea que te confunden bastante y que está muy contento de que algún sim le haya podido ayudar que guay se le añaden cosas aquí en plan de contentos y tal me encanta a ella también se le ha puesto claro la nieta la ha arreglado los dos teléfonos vale otra cosa más que os quería enseñar esto sí que nos han explicado que tenemos bueno nuevos nuevos eventos que podemos crear con el teléfono ahora lo veremos y es que tenemos este el senior single event que es bueno que te dice que tienes abierta una nueva ventana te has divorciado o estás técnicamente soltero ya decimos técnicamente porque está entre comillas dice este evento te va a ayudar a encontrar el amor antes de que la parca vaya a por ti madre mía traducir así en directo wow vale entonces está súper guay porque es como una quedada con otros ancianos y no sé es como vamos cambiando de rondas vamos conociendo a gente a ver si encontramos el amor y tal entonces también tenemos lo que es la hora del té pues es quedar con otros sims ancianos y no sé y hablar tomar un té y tal están bastante guays voy a probar el señor single event no sé me hace bastante ilusión hemos quedado en stranger o haz que a pase a estar seleccionando o sea te pone el símbolo de yiqui yiqui vale con quién con quién mira tenemos aquí a una chica vale él es de chicas ya veis que está casado con alguien así que nos vamos aquí a tener interacciones románticas con esa mujer y ha venido aquí otra que nos está tirando los tejos puede ser que gracias vamos a ser un super ligón aquí en las citas pues eso hemos quedado en este sitio bastante raro la verdad normalmente sería pues en el sitio más romántico y tal pero no se me ha hecho gracia porque ellos cuentan historias antiguas normalmente son veteranos de guerras y tal así que me ha hecho gracia pues quedar aquí que tenemos que hacer elogiar a alguien venga vamos a alegrarle el día también están las dos chicas por nosotros madre mía tío que tienes pareja pero bueno ya sabéis abrir nuevas ventanas que era lo que ponía el evento contarle un chiste verde venga vamos a contarle el chiste perdón de lo tenemos por aquí no por aquí no es gracioso es gracioso contar chiste verde todavía se va a hacer pis ya sabéis las cosas de los ancianos es diferente está fatalísimo este hombre la verdad es que me está haciendo mucha gracia estar con él qué más contar una historia aquí ya podemos contar en plan historias de veteranos o sea dónde lo tenemos esto lo habíamos escuchado antes aquí hablar sobre historias del pasado o sea vamos a hablar un poco sobre nuestra vida que es lo que habíamos hecho habíamos sido veteranos de guerra os imagináis bueno vamos a acabar este evento y nos ha pagado 500 simileones está muy pero que muy bien pues al final se ha hecho pis encima está marrano no lo siguiente tío date una ducha vale pasamos al siguiente mod que tenía muchas ganas de enseñaros lo y es que tenemos esta pequeña jalanieta y si pueden dibujar aquí en el puesto de dibujo no sólo lo van a hacer los niños pequeños sino también los tutles así que vamos a ponerla a dibujar por ejemplo formas en chica la acaba de liar porque ha tenido que hacer esto cuando teníamos aquí la cámara puesta en ti vale veis a vuelta hacer lo mismo que con las bicicletas que con la interacción aquella se ponen las patas un poco más largas ya veis los brazos también pero bueno birdies hemos conseguido que los tutles puedan dibujar en una mesa estas de manualidades o sea es genial antes solamente pues podían los niños podían dibujar y tal pero es que ahora mismo lo pueden hacer también los tutles y tiene su gracia en el fondo está aquí dibujando hay súper mona tío yo creo que esto es una de las cosas que las deberían de haber puesto desde el principio pero la verdad es que este mod es genial una interacción muy simple pero que hace que los niños pues tengan otros juguetes mirad cómo dibuja es súper gracioso no me digáis que nos gusta este mod de verdad es muy es súper guay vale pues ya sabéis los tutles podrán hacer manualidades dibujos de todo y lo más guay es que se pueden colgar por las habitaciones en plan recuerdos de cuando eran sus primeros dibujos y todo o sea me parece genial y después ya el último mod que os quiero enseñar ya veis que era algo chiquitito son bueno cuando enseñamos lo que da el monte la peluquería me dijisteis guau es que están todos entrando a la cocina cogiendo comida y te destrozan la casa sí pues hemos encontrado la solución la verdad es que me lo dejasteis en los comentarios me dijisteis porque no dejas de estas neveras que ya tienen la comida hecha y tal pues mucho mejor que eso hemos encontrado pues a ver dónde lo podemos dejar unas máquinas expendedoras de estas sabía quitar este mueble porque si no no tengo sitio y estas máquinas supongo que nos darán lo que es la comida o algo así no lo sé no lo he probado no lo he probado lo tengo que decir tenemos tres colores están bastante guay o con el conejo me encanta vale vale por favor cuenta que quiero mirarla de cerca o sea tenemos el color verde este que es guay este de en plan refresco y la del conejo me gusta mucho vale vamos a probarlo a ver comprar bebida vale aquí tenemos lata de agua lata de zumo y de soda vale vamos a coger una de soda a ver cómo viene y la coge o sea me hace mucha gracia ver esto no lo he probado hasta ahora que guay bueno ya sabéis esto lo teníamos en lo que eran los sims tres creo si no me equivoco pues también lo tenemos aquí había salido hace cuatro meses pero luego lo descubrí el otro día viendo por twitter igual que el moteste de los ancianos tengo que decir que lo publicó maris sims que lo vi en su twitter tenía que decirlo siempre hay que nombrarlo vale parece ser que todas las máquinas tienen los mismos refrescos sí y preparar receta casera para cinamón qué es esto vale ha venido aquí el anciano se ha cogido aquí su bebida y ella también va va a dos manos en una un vaso y en la otra un refresco vamos a probar esto de preparar la receta casera de mascotas o sea que con las máquinas estas podemos preparar pastel de pescado y pastel de carne en forma de hueso o sea podemos preparar comida para nuestras mascotas guau no lo sabía o sea es genial mira la chica está se está mirando la máquina los niños también pues los niños también pueden coger de la máquina es genial vale la comida de perros nos viene en forma de un paquete y después qué haces con ella qué vas a hacer con la comida está estoy intrigada eh tiene que prepararlo y no me digas que te lo vas a comer tú porque entonces me da algo es lo ha dejado por ahí no sé exactamente dónde se lo ha dado al gato vale y podemos llamar comer pastel imaginas que se lo come la dueña espera gato no te lo comas que me lo voy a comer yo me hace ilusión me hace ilusión tío darle a la tía comida de gato si es que no puedo grabar ni un maldito vídeo normal de verdad venga venga se va en plan y no me ha visto nadie me voy a comer yo el pescado del gato que esto tiene que estar bueno y con la latita venga cometía que eso está buenísimo perdona me dice una comida equilibrada un niño dijo que no pasaba nada por comer tierra pero otro dijo que si comías te morías puedo comer tierra ojalá estuviera la opción de que sí que no pasaba nada porque estoy comiendo comida de gato así que nada virtis vamos a dejar aquí el capítulo espero que os haya gustado muchísimo estos mods os lo dejo aquí todo para que lo podáis descargar pensad que la versión está de los ancianos lo tenemos en español y también en inglés pero la versión en español a mí no me funcionaba por eso lo he puesto en inglés probarlo también a ver si vosotros no funciona me lo dejáis aquí en los comentarios y todo y nada espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo adiós